Su momento más difícil Morí junto a él Fue el principio de su misión más importante Tú nos liderarás Dije que no lo conocía mientras lo llevaban a la cruz Nunca antes lo había visto Y el milagro más grande de su maestro Me asesinarán y me levantaré Al tercer día Se convirtió en la fuerza de su palabra Entonces dile a mi rebaño que debes protegerlos, es tu tarea El ganador de tres globos de oro, Omar Charif Encarna a San Pedro La miniserie, grabada en los más hermosos paisajes de Italia Una historia que nos narra la vida del precursor del cristianismo Desde la crucifixión de Jesús Y la lucha por extender su legado Hasta su propia crucifixión San Pedro, la miniserie Este jueves 28 y viernes 29, 8.30 pm Por Netflix